Él hace reír y además hay una grabación donde él lee ese poema y lo lee de una manera muy concreta, marcando mucho la rima para que veas que eso es así. Evidentemente, aquí no puedes ajustar los conceptos tanto como en los otros poemas. Tienes que inventarte la rima, aunque no todo. Hay tres cosas que veremos ahora cuando lo lean, que además él lo deja perfectamente claro. Él hace el poema, dentro hay tres cosas en cursiva, tres palabras, tres expresiones, que nos dan como el núcleo semántico del poema. No, leo esto de sapos, dice, es que el sapo del trabajo me va a tener siempre debajo. No haré de mi ingenio una espada y echaré ese abruto de una patada. De seis días me embrutece, no, de seis días, siete me embrutece con su veneno y con sus heces. Y para pagar cuatro facturas, ¿qué se cree ese caradero? ¿Cuántos viven de su mollera? Conferenciantes, guaperas, ceporros, matasanos, palafeneros, no los veo yo de por dioseros. Mira a esos que se disputan una colilla y se calientan con una cerilla. Se comen dos manzanas y cuatro sardinas, y a ellos les parece cosa fina. Los niños van con el moco colgando y sus mujeres con las costillas asomando. Pero yo jamás he visto a ninguno que se muera con el vientre hecho humo. Ah, si yo tuviera un par y dijera, por ahí te van a dar. Pero sé que donde las talas toman y que de sueños no hay quien coma. Aunque el sapo de verdad me espanta, aunque el que de verdad me espanta, es el sapo que dentro de mí vive y manda, esa cosa gafe y musculosa, y fría como serpiente, viscosa. Y sé que nunca ha de permitir que con la mía me vaya a salir, que consiga de una atacada fama, dinero y a una monada. No digo yo que encargue uno la verdad espiritual del otro uno. Pero sí que es difícil perder alguno si los tienes a los dos, ese par de tunos. Aquí hay varias trampas evidentes que hice, porque a veces lo de remar tampoco es tan fácil. Lo de jamás he visto a ninguno que se muera con el vientre hecho humo. Esto es un invento. Me pareció que era gráfico, el vientre hecho humo, porque tienes pequeño y te queda hecho humo. No sé hasta qué punto funciona, pero... Y luego alguna otra licencia, como poner, no digo yo que encargue uno la carga espiritual del otro uno. Porque aquí tampoco... Llega un momento en que la imaginación humana, dicen que es infinita, pero también es limitada. Entonces no se sabe muy bien, no sabía muy bien ya prácticamente qué poner. Pero aquí hay tres cosas que él pone. Dice, es que el sapo del trabajo, el trabajo lo pone en cursiva. Él mismo también, para que te marque que eso hay que ponerlo ahí. Luego dice, se muera con el vientre hecho humo, ese muera también lo pone en cursiva. Y luego la expresión, por ahí te va a nadar. Que ahora no me acuerdo cómo era en inglés. Pero era también de pezulfo o algo así. Es decir, estos son tres detalles que pongas lo que pongas en el relleno, tienes que mantener porque eso es lo que da el contenido semántico de... la sustancia del asunto. Hay otro, y él es muy diferente, por ejemplo, años después hizo uno que es regreso a los sapos, que no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver, que vuelve a hablar de los sapos, pero ni es gracioso, ni es... ni está rimado, es un poema triste, como diciendo, mira, estaba con el sapo, sigo estando con el sapo y de aquí no... de aquí no me va a sacar nadie. Bueno, en el caso de los retratos... Egoístas es el hombre. Este es otro de los que no puedes evitar rimar muchas veces porque el poema te invita. Aparte del humor, te das cuenta de que si no le añades algo, eso no funciona. Es el retrato de un compañero subido de trabajo, que él veía como su némesis, como una especie de antimateria que si alguna vez chocara en el mundo se destruiría. Dice, nadie puede negar, no, que Arnold es menos egoísta que yo. Se casó con una mujer para que no se le fuera y ahora la tiene y esta que se muere. Y el dinero que saca de partirse el pobre tampoco es que a ella le sobra. Para las chorradas de los niños, la secadora, la carenfacción y la batida. Y después de la cena, cuando leo el periódico y lo que vale la pena, la murga de clávame se clava en la pared. Y es que no tiene tiempo para él. Entre los chavales enredando por la sala y tener que salir a su tiempo tapada y esta carta a su madre, de su propia mano, donde le dice, ¿por qué no vistes en verano? Si nos comparamos hay acuerdos. Yo siempre quedo como un cerdo. Nadie puede negar, no, que Arnold es menos egoísta que yo. Pero esperad un momento de paciencia. ¿Es cierta tanta diferencia? Está así porque ha querido, no para contentar a sus conocidos. Y si el plan le ha salido contrahecho, lo hizo solo para su propio provecho. Seguió por su propio interés. Así no somos tan distintos, ya ves. Solo que yo tengo más ciencia y conozco los cuotos de mi paciente. Para que no me tengan que encerrar, o creo que sé hasta dónde puedo llegar. Aquí como veis, si no le añadíamos esta parte de la rima, la cosa no funcionaba. Hay otros en los que se puede introducir, aunque no vayan rimados, porque es muy difícil. Hay uno de los últimos que escribió que se llama Albada, que se despierta por la noche y habla de la muerte. Es un problema muy largo sobre él, viéndose a sí mismo cuando va a morir. No lo voy a leer todo, pero sí voy a leer una parte del final, porque él es un poema un poco de regodeo en sí mismo. Trabajo todo el día, ponlo lleno de borracha y estoy aquí, jodido, pretendo la muerte, me moriré, no hay nada que hacer, todo esto no tiene remedio. Bueno, en la penúltima astrofa dice, y así permanece al borde de la visión, una pequeña mancha desenfocada, un escalofrío permanente que deja todo impulso en indecisión. Hay muchas cosas que quizá no te ocurran, esta sí, y el comprenderlo es un rugido de miedo infernal cuando nos pilla, sin nadie y sin bebidas. El valor no sirve, significa no asustar a los demás. Tener coraje no te salva del último viaje. Esto, si puedes ponerlo, porque en inglés creo que dice, be brave, let no one of the brave, o algo así. Claro, esto aquí te pide que en este punto sí que tienes que poner alguna rima. Y luego viene otro, que no, él no rima, pero podéis ponerlo, pone, igual muere el llorón que el fanfarrón. Aquí sí que permite, en castellano te lo permitía, pues entonces son cosas que hay que aprovechar, igual que en otro poema que se llama Do quería hijo, Do quería son, que habla también de, es un poco su poema de la, es un regreso que lo ocurre, él vuelve a Oxford después de muchos años, recorre las antiguas instalaciones, recuerda a un compañero suyo de universidad que murió, luego vuelve a coger el tren, pasa por Sheffield y dice, hace una especie de recuento de lo que es su vida y dice, ¿por qué somos así? ¿de dónde vienen? Y dice, ¿de dónde vienen estos supuestos innatos? Dice, son un estilo que acompaña nuestras vidas, hábito primero y de pronto se endurecen hasta ser lo que tenemos y cómo lo tenemos. Dice, visto en retrospectiva, se levantan como nubes de arena, espesas y apretadas, encarnando para Docker un hijo, para mí nada, una nada tan difícil de tutelar como única. Y entonces aquí viene lo que es el resumen de toda su opinión de lo que es la vida. Dice, la vida primero es tedio, luego miedo. Claro, el castellano te da la semejanza fonética entre tedio y miedo, que esto es una... Oye, hay que aprovecharlo, porque es fantástico. La vida primero es tedio, luego miedo. La utilicemos o no, pasa. Y déjalo que algo ajeno son los otros, el hío y la vejez. Y luego el único fin de la vejez. La idea de hacer este libro no bilingüe, era como veis, lo que había explicado antes, hacer como un breviario poético de... Bueno, también hay que decir que para autoflajerarme tiene un programa muy largo que le puse tu tiempo, ya que me daban más gancha para hacer un poco, pues lo hice. Era doble, era reunir los mejores poemas de Larkin e introducir una docena o más de poemas inéditos. Porque de Larkin se publicó un volumen que se llamaba Poesía Reunida, que había varios poemas inéditos, pero que por motivos editoriales, que esto siempre es un poco imposible de prever, quedaron fuera muchos que a mí me parecían que valía la pena que estuvieran presentes y que introduje aquí en los temas. A veces rompe un poco, porque a veces sin el poema nuevo era todo muy de tres y aquí introduces algún otro, pero tampoco era una mala idea. Luego hay un... hay... Larkin tiene muchos poemas sobre animales, porque él era un gran amante de los animales. Hay uno que tiene un disgusto porque cuenta que un día pasando la segadora del césped mata a un pueblo espino. Eso le produce una tristeza tremenda. Y a veces el efecto se puede producir con rima o sin rima. Hay uno muy bonito que se llama Palomas, que dice... Sobre las tejas planas las palomas se apitan, reculando de la fina lluvia que del oeste se abalanza, contra sus cabezas encogidas, sus plumas quietas. Nada mejor que pegarse a la cálida chimenea hasta que declina el día invernal y apenas se las distingue de los latinos. Enseguida, la luz que llega de una luna pequeña, intensa al diez, nos las muestra, negras como sus sombras, dormidas. Esto que es una... Alguien podría decir, ah, qué tontería. Pues sí, es una tontería, pero es muy bonito. Y da una... Es como un poema casi japonés, puramente descriptivo. Y aquí, si introdujeras la rima, perderías un poco lo que es los hechos concretos, las tejas planas, la lluvia, la caída de chimenea y todo esto. En cambio, hay otro que compara un poco la vida humana, la vida animal, que es las pequeñas vidas de madriguera y cubil. Dice, las pequeñas vidas de madriguera y cubil, que solo buscan comida, calor y subsistir, no son como la nuestra, pero sí perdura un parangono. Todos buscamos esa hogareña sensación de la guarida, la tejonera y el agujero. Y esa identidad que sentimos, quizá lo exacta, quizá nos mentimos, constantemente te une a mí. Veo la roca, la arcilla, la caliza, la hierba aplastada, el tallo que se desvija y a quien veo es a ti. Y luego hay otros poemas en los que, por decirlo de alguna manera, aleluya, hazlo como puedas. Porque son tan concretos, habla de cosas tan específicas. Y dar tan poco margen ni siquiera al sinónimo, que eso tienes que hacerlo prácticamente, no diré literal, pero procurando ajustarte lo más posible. E incluso respetando una especie de argot privado que introduce aquí. Es un poema que se llama Si mi amada, si incondicional, que está en el apartado de la poética. Pero Martín tiene tres poemas que explica, a ver, no explica nada. Lo deduje yo, quizá un poco por los pelos, pero yo creo que sí. Uno es un poema muy antiguo, de los primeros que se llama Modestias. Otro es Si mi amada y otro es No envía ni nada. El de Si mi amada es lo que le explica a su supuesta novia que no le conviene vivir con él porque lo que va a encontrar allí, por así decirlo, no es mi amada. Dice, si mi amada algún día se decidiera a no quedarse en mis ojos y saltar como Alicia, la falda flotando dentro de mi cabeza, no encontraría sillas ni mesas, ni aparadores de caoba con patas de anunal, ni asco sin remover. El mueble bar no estaría surtido, ni acogedor en lugar junto al fuego, no abarrotaría los estantes misales en letra pequeña, ni habría un mayardomo borrachino, ni doncellas a la ganas. Se vería enredada en el lento avance de una luz indecisa, marrón simio, gris pescado, una ristra de círculos infectados, merodeando como matones, a punto de coagularse. Ilusiones que se encogen al tamaño de un guante de mujer y se extienden como una mancha hacia afuera. También observaría el suelo malsano, como la piel de una tumba, del que asciende una pegajosa sensación de traición, una estatua griega pateada en las partes, dinero, la comida para cerdos de los buenos sentimientos. Pero sobre todo, se taparía los oídos ante el incesante recital entonado por la realidad, lardeado de términos técnicos, todos con la doble yema del sentido y la refutación del sentido. Pues la murga de ese boletín deshace el mundo como un nulo. Y oír que el pasado ya ha pasado y el futuro es neutro, podría derribar a mi amada de su apreciable pibe. Aquí, como veis, todo esto de la luz indecisa, el marrón simio, el gris pescado, no tiene mucho donde elegir. Aquí los ciclos infectados e incluso al final, cuando habla de ese recital entonado por la realidad, lardeado. Del término lardeado, 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 lardeado. Lardeado, 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 lardeado. Aquí, tampoco era una mala elección poner lardeado, aunque tampoco sea la doble yema del sentido, la refutación del sentido. Yo creo que esto se entiende o no. Yo creo que sí. Tampoco hay mucha opción. Y al final, cuando dice, el pasado ya ha pasado, dice, podría derribar a mi amada de su inapreciable pivote. Un inapreciable pivote, yo también me quedaba igual como todos nosotros, hasta que leí una carta que dirige a Kingsley Amis, que era su amigo del alma, y le dice lo siguiente. No, su amigo Amis le dice, Clarke le dijo que quería cambiar inapreciable por impublicable. Entonces Kingsley Amis le contesta, dice, no lo cambies, porque impublicable simplemente significaría coño. Mientras que inapreciable, probablemente, en cursiva, significaría coño, pero también podría significar muchas más cosas. Ahí queda el enigma de su ardor privado y de lo que podría ser el inapreciable pivote. No lo puedes imaginar, no lo puedes imaginar, que sea lo que Dios quiera. Es decir, la conclusión de todo esto es que cada poema reclama una estrategia diferente. A veces reclama la rima, ¿cómo saberlo? Se trata de familiaridad con el poeta. Es decir, a veces lees, este poema tiene este estilo. Los poemas sueltos no tienen estilo, tiene estilo la obra conjunta, que es la concatenación de diferentes características que van apareciendo en los diferentes poemas. Y eso al final es lo que compone el estilo. A partir del estilo o de lo que se puede considerar, yo creo que de casi todos los poetas se podría hacer una especie de poema tipo, de aquella manera, en la que podrías ir poniendo las características de cada uno. Por ejemplo, en la arquina hay muchos encadenados de los poemas. Hay mucho final trimembre, como hemos visto. Hay una gran alternancia de términos vulgares y términos cultos. Hay mucha precisión de términos técnicos. A veces se va por las ramas e introduce algo que no entiendes muy bien, como el término tallos amargos, que aparece en un poema que se llama Engaños, y que luego vuelve a aparecer. ¿Qué significa? Pues no lo sé muy bien, pero él lo pone y yo no lo discute. Es decir, la poesía deberíamos poder traducirla sin entender lo que dice. De hecho, yo creo que los que traducen por ejemplo a Dylan Thomas, todo lo entienden. No voy a decir poca cosa, pero todo, todo es difícil entenderlo. Pero el sistema que forman todos los poemas, cada uno se va destilando de allí y a partir de aquí todos adquieren un significado. Entonces, al abordar cada uno, si tienes en cuenta el conjunto, es posible generar una estrategia para cada poema y no quiere decir que te salgan maravillosos todos. Esto sirve, lo que yo estoy diciendo, para no meter la pata. Luego está la gracia que te pueda tener, o no cada uno, pero la delimitación de la estructura y de cómo se conforma cada poema, digamos que es como, no te diré un método, pero algo que nos permite abordar un poema que entendamos o no, pero que al ver las partes tal como están dispuestas, podamos hacer una traducción más o menos aproximada, más o menos con gracia, más o menos lo que sea. Pero que al menos no sea una traición al original. Yo creo que si empiezas respetando la estrofa, la mitad ya la has ganado. Porque de las palabras y el silencio, lo del silencio lo has acertado. Y luego con las palabras pues vas trampeando como puedes y aciertas o no. Nada, pues ya sabéis, probáis y a ver qué pasa. Pues gracias por que hayan llegado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta breve? Yo creo que con este final has defendido que se ponga el original. ¿Tú no eres lo defendido? Con este final, con esta... No sé si lo he defendido. No hace lo que puedes, sí, ¿no? Al final. No sé. Si está el original, pues mira. No sé qué dices. Antes era más militante contra las ediciones bilingües y ahora, porque ya todo, porque te hace el mismo, te da igual, ya no militante, pero al menos me habré muerto consiguiendo hacer una edición del arco y no vino. Y luego, que aunque ya me dijeron, si lo reeditamos lo haremos bilingüe. Y dije, bueno, pero esta ya no... esta queda. Bueno, no tengo un ejemplar porque me la he prestado para poder hacer la conferencia porque el mío lo había... Algún día tendré un ejemplar. Pero bueno, no sé, no lo tengo muy claro. Yo creo que lo que más me molesta de las ediciones bilingües es que ha vuelto mucho. Y esto cabe en el bolsillo. Y el de Montal también cabe en el bolsillo. Te lo puedes llevar. Y esto... no. Aquí hay... me parece que lo que un día las obras completas de Montal es... fantástico tenerlo, pero es un tocho. Yo creo que esa es la... Si te vas de viaje no te llevarás la... Pues ya compras de Montal y te llevarás este. ¿Mis preguntas, señores, señoras? No. Una. Dos. Y tres. Gracias, señoras. Gracias, señoras. Señoras. Gracias, señoras. Gracias, señoras. Gracias, señoras.